Hola, hola. ¿Qué tal Fernando? Muy bien. Enhorabuena otra vez y por otro. Siempre enhorabuena, enhorabuena. ¿No os canséis un poco también? Bueno, oye, hay días que es de enhorabuena y otros días tenemos que escuchar otras cosas que me salen también. Pero en general estamos contentos de este primer año de gobierno casi ya que vamos a meses. Estáis trabajando muchísimo y eso es bueno. Bueno, sobre todo que estamos trabajando en el tiempo con todos los compañeros, incluso en otros partidos políticos. Pero es que el Ayuntamiento, que creo que está dando un ejemplo en el país, que con una corporación nueva, con seis grupos, pues trabajan en muchos ámbitos con un proceso general y eso creo que cuando pase el tiempo y se vea como distancia lo que ocurrió en este Ayuntamiento en otros años, pues se ha recordado porque, insisto, trabajamos no un partido, sino un equipo de muchos partidos. Sí, 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 mucho trabajo y mucha comunicación y es muy difícil, es muy difícil de llevar el mensaje que dicen los fijoneses. Es una corporación plural de muchos partidos ahí, insisto, y bien, estamos llevando lo que haremos también. Esto está bien, el día de hoy es muy importante también, el premio de este Cadena Ser y... Cadena Ser ya 25 años en Gijón, trabajando por Gijón con muchos periodistas que hoy están en otros ámbitos, nacieron en la cuna del periodismo local y estos premios que he otorado, pues cada vez se ve, ¿no? Salta la sociedad gejonesa para que disfrutemos un día que, aparte de lo meteorológico, un día positivo para la ciudad de Gijón. Pues se salta la labor de inclusiones a personas que han encontrado unido que la sociedad sea mejor. Fernando, a disfrutar del día, del momento y... Y gracias por todo, porque también nosotros lo agradecemos. Yo creo que esto es un trabajo de todos, de nosotros, de vosotros, la ciudad de Gijón es muy agradecida, porque todos, que maradona, te tiramos de este, va a quedar adelante. Venga, Fernando, gracias. Buenos días, buenos días a los dos. Buenos días. ¿Qué tal, Mariano? Muy bien. Bueno, enhorabuena, porque aquí el mérito es de todos vosotros, este mérito. Bueno, y todos colaboramos para hacer cosas buenas. Sí, sí, sí. ¿Cómo se me hizo? Claro, claro. Enhorabuena también en vuestra parte. Sí, gracias, nada. Estamos aquí para apoyar un poco a la entrega de premios. Claro, hay que darse cuenta que si es difícil ponerse dos de acuerdo, ponerse como sois tantos, tiene mucho mérito también, ¿eh? Bueno, hombre, hay buena voluntad. O sea, que, bueno, no es tan difícil. Sí, sí, nada, además que no sois agresivos, que es lo más importante, porque sois buena gente, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, hombre, para muchas cosas nos ponemos de acuerdo. O sea, no es una cuestión de que cada uno esté en su trinchera, ni mucho menos. No, no, hombre, yo lo sé. Además, tú eres más bien tranquilo, ¿eh? Cuidado. No, que para ponerte de mala hostia, yo cuando te veo a Sirio, te ha de mala hostia, ¿no? Hoy no llego a la entrevista. No, no, no. Bueno, tengo también mi carácter, perdón. Procuro estar tranquilo. Claro que sí. Si ese rienda suelta mi carácter no avanzaríamos nada. Claro que sí. Ahora dice que para el año que viene ganamos los premios a vosotros. Uno a uno. Es un premio para vosotros. ¿Por qué? ¿Por trabajar tanto, joder? Nunca he trabajado tanto en el Ayuntamiento de Jehová. ¿Y vos sabéis por qué lo sé? Porque no me dejáis parar. Bueno, eso es bueno, que se vea actividad. Sí, sí, de un lado llega el otro y el otro. Bueno, divertiros, disfrutar del momento y venga, que tal. Oye, y a ver si hacemos un gobierno ya de una vez, porque... Bueno, yo espero que sí. ¿Qué pasa en Madrid? Voy a tener que ir ahí a pegaros un poquillo la bronca. Gracias a todos.